Están vendiendo botellitas chiquitas así, están vaciando en envases pequeños, no es justo. 13 bolivianos, 7 me compro yo, no quiero también vender. A 13 bolivianos que he comprado desde aquí de la señora, pero ahora dice lo normal que tienen que vender a 8 bolivianos. Más de 100 uniformados policiales realizaron operativos en diferentes puestos comerciales ubicados en la calle Garcilasto de la Vega, para evitar especulación en la venta de barbijos y sanitizadores. Es muy importante que evitemos que haya el agio, que oculten la especulación. Entonces sí estamos haciendo que los policías que se encuentran de emergencia puedan salir a cumplir este servicio, pero no estamos descuidando el servicio normal que realizamos. En las últimas 24 horas, 6 personas fueron aprehendidas por duplicar y triplicar el precio de estos productos. Dos de ellos reconocieron su culpa y pidieron ser sentenciados. Y es el señor fiscal quien valora los antecedentes que nosotros proporcionamos para poder presentar y presentarse en audiencia y fundamentar aquello. Desde la policía advierten que los operativos persistirán en diferentes farmacias de barrio y lugares comerciales en todo el país. Advierten con sanciones rigurosas. Sanciones rigurosas.